9, 14 minutos y si usted está buscando trabajo, esta información le puede interesar. Los días 1 y 2 de marzo se realizará la primera Feria de Empleo de 2016, donde se ofrecerán más de 2.500 vacantes laborales. La Secretaría de Desarrollo Económico a través de la Agencia Pública de Empleo Bogotá Trabaja realizará una convocatoria dirigida a jóvenes entre 18 y 30 años que buscan oportunidades de empleo. El objetivo de estas maratones es hacer el cruce entre lo que están demandando los empresarios de la ciudad y lo que están ofertando los jóvenes o las personas que están buscando empleo. Si hacemos ese cruce bien, podemos ahorrar costos de intermediación laboral para las empresas y podemos hacer que estos jóvenes que están buscando en estos momentos trabajo puedan vincularse. La maratón que tendrá lugar en la Plaza de los Artesanos busca darle mejores oportunidades de trabajo a jóvenes de la población de sectores donde el desempleo alcanza el 13.1%. Hay empleos de todos los perfiles, hay técnicos profesionales, por ejemplo, personas de call centers, auxiliares de enfermerías, enfermeras, médicos, entre otros. Los interesados deben inscribir su hoja de vida en la página web www.desarrolloeconomico.gov.co ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!